Me parece que fue ayer cuando estaba terminando la universidad con todo mi vigor y toda la claridad respecto a lo que quería hacer con el resto de mi vida. Bienvenidos al día número 26 de este reto 30 a 30 en el cual estamos subiendo un video diario y durante esta semana estamos hablando acerca del tiempo, el trabajo y el dinero. Aunque estos recuerdos que les menciono parecen muy cercanos, la verdad es que han pasado casi 12 años desde aquel momento y en el transcurso de ese tiempo he experimentado tantas cosas y tantos cambios en mi vida. He vivido ciertas experiencias que suelen venir a mi mente como si fueran recuerdos de un sueño y no como algo que realmente he vivido. Los años han pasado y hoy por la tarde veía a mi esposa caminando de la mano con mi hijo, ella iba adelante, mío yo iba atrás con mi hija y veía que él ya casi le está llegando al hombro. Obviamente mi esposa no es muy alta, que digamos, pero me parece que fue hace tan poco cuando los veía caminando juntos y él apenas le llegaba a la cintura. Los años pasan, presidentes se levantan y caen, empresas se fundan y se cierran. Amigos llegan y se van. Seres amados que parecieron eternos en nuestras vidas y que estuvieron siempre con nosotros, simplemente ahora no están y se han convertido en historias de recuerdos que contamos a nuestros hijos para que ellos recuerden y sepan el esfuerzo y sacrificio que hicieron otros para que nosotros podamos llegar a donde estamos ahora. Mi padre tiene una frase, el tiempo me gana y muchas veces me pide cosas para el día de ayer, así que cuando me pide eso tengo que buscar mi máquina del tiempo, retroceder un día para poder darle lo que necesita cuando lo necesita. Pero la verdad es que como ya hemos visto anteriormente en otros videos, el tiempo es algo que no podemos controlar y todos los dilemas que tenemos respecto al tiempo solamente sirven para recordarnos los frágiles y temporales que somos en este mundo. Como dice la Biblia, somos como una flor del campo que nace un día, crece, florece y al otro día simplemente ya no está y no hay rastros de ella. O como dice Santiago capítulo 4, que la vida es como neblina, que aparece por un momento y luego simplemente desaparece sin dejar rastro. Así que, ¿qué estás haciendo tú con el tiempo que Dios te ha dado? Con el tiempo que tienes en este mundo. Creas en Dios o no, el tiempo pasa de la misma manera para ti que para otros. Así que, ¿vives amparado bajo la sombra del eterno? La Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que esa es la razón por la que podemos confiar en Él. Porque aunque todas las cosas cambien, aun cuando nuestros amigos y familia nos dejen, Él permanece fiel a cada una de sus promesas. Y aunque el tiempo no perdona, Dios ha prometido sí perdonar a todos aquellos que acuden a Él por misericordia. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. No olviden suscribirse, comentar y compartir este video con sus seres queridos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!